No hay reglas escritas en Wikipedia, pero hay pautas escritas por la comunidad de editores. Siempre se están revisando, pero familiarizarse con ellos aumentará sus posibilidades de ser un editor exitoso. La primera política de contenido principal es que debe escribir todos los artículos con un punto de vista neutral. Eso significa que debes evitar expresar opiniones, las suyas u otras, y tratar de usar un lenguaje neutral. Declarar los hechos tan claramente como sea posible es una buena manera de minimizar el riesgo de sonar sesgado. Por ejemplo, en lugar de describir una ciudad como moderna o en desarrollo, solo puede incluir estadísticas verificables sobre la población, los tipos de comercio y la arquitectura, etc. La segunda política de contenido central es la verificabilidad. Todo el contenido debe atribuirse a una fuente confiable pública. Citar material de origen confiable es clave para garantizar que sus artículos no sean desafiados o eliminados. Simplemente agregar citas a los artículos exigentes es una excelente manera de contribuir. La tercera política de contenido principal es no hay investigación original. Cite fuentes fiables publicadas que estén directamente relacionadas con el tema del artículo y que respalden claramente el material que se presenta. Esto demuestra que no solo estás agregando tu propia investigación anecdótica. En otras palabras, una encuesta o encuesta que usted realizó no es admisible. El material de origen debe haber sido publicado, eso significa, puesto a disposición del público. Las publicaciones académicas, los libros publicados por editoriales de prestigio, las revistas, los periódicos y los principales periódicos suelen considerarse las fuentes más confiables. Asegúrese de que su tema es notable. Esto puede ser complicado porque, a los afectos de establecer fuentes de notabilidad, puede abarcar los trabajos publicados en todas las formas y medios, que incluyen blogs y videos virales. Las fuentes no tienen que estar disponibles en línea y pueden estar cualquier idioma. Las publicaciones múltiples del mismo autor u organización cuentan con una sola fuente. Sus fuentes también pueden deber ser independientes del tema. Por ejemplo, los comunicados de prensa publicatorios, autobiografías y sitios web personales en realidad no están permitidos. Aún así, la importancia de los blogs y las redes sociales continúa cambiando nuestras ideas sobre lo que es notable y lo que no es. Y Wikipedia prospera con su aporte, así que pruébalo. Finalmente, contribuir a Wikipedia para promocionarse a usted mismo, a su familia, amigos o empleador es un gran no-no. Esto representa un conflicto de intereses y socava la objevidad y la validez general del artículo. Por ejemplo, no escriba un artículo de una página sobre cómo la panadería de su madre es un hijito local. Además, en la entrada de torta de ron, no debes intentar agregar una entrada que diga que la panadería de tu madre vende la mejor torta de ron del mundo. Sin embargo, si considera que suficientes fuentes acreditadas han hecho esta afirmación, podría sugerir cambios en la página superior. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!